Se espera que esta tarde, entre las 4 y las 5 de la tarde, se conozca, se despide el Juegado Popular y se conozca la sentencia. Estamos en condiciones de dialogar con Miguel Robles, especialista en seguridad. Miguel, gracias por aguardarnos, sabemos que estás ocupado y te has hecho un lugarcito para escuchar, para compartir con nosotros tu reflexión sobre este caso Blas Correa que se ha convertido en un caso emblemático. Y después de escuchar, no sé si pudiste hacerlo, la declaración de los dos policías, la palabra de la mamá de Blas, de Soledad. ¿Cómo está? Bueno, mira, lo que nosotros hemos presenciado en la audiencia de esta mañana, a la conclusión de este juicio que va a ser histórico en la provincia de Córdoba, es que la policía en la provincia de Córdoba está claramente dolorista. Todas las manifestaciones que han hecho los imputados son absolutamente contradictorias, porque lo que han manifestado es que, por un lado, piden perdón, como ha sucedido, pero al mismo tiempo manifiestan que no han cometido ningún hecho. Todo pareciera significar que a ellos les hubieran plantado todo un proceso de incumplimiento. O sea, como ellos plantaron el arma, pues bien, alegan que a ellos se plantó un incumplimiento. Y, del modo más nacioso que existe, lo que han dicho es tratar de tirar culpas hacia los jefes policiales. Lo cierto es que, ante todo esto, emerge la figura de Soledad Naciel, quien claramente ha tenido una actitud de coherencia y valentía a los datos de este proceso, y, de algún modo, ha sido la que ha logrado poner de rodillas a la policía de la provincia de Córdoba. Por lo tanto, lo que uno ha podido observar es que ha sido una mujer, una madre, la que ha protagonizado, se ha puesto a algún momento en una situación que ha permitido doblegar a una fuerza tan mañosa como es la policía de la provincia de Córdoba. Miguel, te agradecemos muchísimo esta reflexión, te dejamos seguir trabajando. Te recibimos un poquito mal, con un poco de interferencia, será por el lugar en donde estás. Pero valoramos el esfuerzo por conectarte con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias a vos.